Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera será la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Vivamos y emborrachemos la ciudad Buena gente, ¿qué tal? Vamos a estar viendo hoy Dale Alegría a mi corazón Vamos a hacer dos partes En la primera parte voy a explicar La primera mitad de la canción que está en Re mayor Y en la segunda parte La segunda mitad de la canción que está en Fa mayor Y la canta Espineta Bueno Vamos a ver primero los bajos Vamos a poner dedos 5 en Re Y no deberíamos mover la mano izquierda en la estrofa Debemos tener 5 en Re y 1 en La Y vamos a tocar las notas Re Fa sostenido con tercero Sol con segundo Fa sostenido con tercero Mi con cuarto La con primero Finalmente quinto con Re Bien, primero tenemos el acorde de Re Y vamos a hacer esto La, Re, Fa sostenido Y por cada acorde que veamos en la escritura Vamos a hacer dos negras con mano derecha Por ahora Es decir, aprieto dos veces el acorde con mano derecha Toco una sola vez el bajo ¿Sí? Bien, el segundo acorde es un Fa sostenido semi disminuido Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Fa sostenido con dedo 3 Y en la derecha La, Do, Mi Todo junto me queda así ¿Sí? Dos veces Bien, después sigue un Sol mayor Que lo vamos a hacer Con Si, Re y Sol Y con dedo 2 en la izquierda ¿Sí? Vamos a tocarle una sola vez este Sol, ¿sí? Para que respire un poco el tema Después sigue un Re con bajo en Fa sostenido Hacemos el mismo Re que al principio Nada más que ponemos bajo en Fa sostenido Y lo tocamos una sola vez Entonces hasta ahí nos queda así Y dale alegría, alegría a mi corazón ¿Sí? Bien, ahora tenemos un Mi menor séptima Vamos a tocar bajo con cuarto dedo en Mi Y en derecha vamos a hacer lo mismo que hacíamos en Sol mayor Si, Re, Sol Dos veces Después nos movemos con quinto a La en izquierda Y vamos a tocar el acorde La7sus4 Que consiste en La, Re y Sol Y lo tocamos dos veces Luego vamos a tocar un Re mayor Si quieren pueden agregar una apoyatura Que sería Toco La, Re, Sol al mismo tiempo Y después cambio de Sol a Fa sostenido Con dedos 5 y 4 Sin despegar las demás notas ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí el segundo renglón queda Después La sub 4 Que vamos a tocar bajo el La con dedo 1 La con dedo 1 Re y Mi Si quieren pueden hacer 1, 2, 3 acá Bien Y la segunda vez que tocaríamos el La sub 4 Tocamos solo esta nota O sea que el La sub 4 completo nos queda así Tocamos una nota sola En donde estaría la segunda vez que apretamos el acorde Simplemente para que suene menos cargado ¿Sí? Bien, voy a tocar desde el principio hasta ahí Bien Ahora haríamos exactamente lo mismo ¿Sí? Y dale alegría, alegría a mi corazón Fuera sea la pena Bien Ahora sigue el estribillo En el estribillo vamos a tocar un Fa sostenido menor 7 Vamos a poner el dedo 3 en Fa sostenido Y en la derecha vamos a tocar La do sostenido La do sostenido ¿Sí? Lo tocamos una sola vez Y ya Y después cambiamos Bajo en si Y conservamos el mismo acorde En la mano derecha Es decir, la do sostenido Mi Entonces nos quedaría Fa sostenido menor 7 La con bajo en si Que resolvería en un si séptima Es el la con bajo en si Y el si séptima lo tocamos como Esto La y re sostenido Entonces La con bajo en si Y si séptima Tóquenlos con un solo bajo Es decir, toca una sola vez el bajo en la Perdón Ahí va Esto sería ¿Sí? Bien, entonces nos queda Y ya Verás Bueno, y en el verás Tenemos un re con bajo en mi ¿Sí? Vamos a hacer el re Igual a como lo hacíamos al principio del tema Y el mi lo podemos hacer con dedo 4 en el bajo ¿Sí? Si quieren pueden agregar un la más ¿Sí? Y después resuelven en este sol sostenido Que cuando cae esta nota Ya estaríamos en la armonía de mi con novena ¿Sí? Que está al lado de re con bajo en mi Y después tocaríamos estas tres notas solas ¿Sí? Entonces Voy a tocar el mi con novena solo Sería sol sostenido con dedo 2 Y el bajo en mi Y después estas tres notas Si quieren lo pueden hacer como forma de arpegio Así bien rapidito Bien Entonces Desde el principio del estribillo Hasta ahí nos queda Y ya Verás ¿Sí? Y ahora tenemos un mi menor séptima Igual a como lo hacíamos antes Las sombras que aquí estuvieron No estarán Es decir Tenemos lo mismo Lo mismo que hacíamos en Es lo único que te pido Al menos hoy Los mismos acordes De la misma manera ¿Sí? Las sombras que aquí estuvieron No estarán ¿Sí? Y después hacemos lo mismo En el segundo renglón del estribillo Y ya Verás ¿Sí? Pueden hacer eso O pueden hacer si quieren esta vez Para variarlo un poco Hacen La Si La Sol Y ahí caería el sol sostenido de antes En el mi con novena ¿No? Bebamos y emborrachemos la ciudad Bien Tengo que aclarar que Esto que expliqué Está simplificado ¿Sí? Del tema original Ya que Bueno En el tema original Varía todo el tiempo El acompañamiento de piano Y Bueno Todo el tiempo está haciendo Cosas distintas Sería muy difícil Hacer un tutorial así Lo que sí está muy fiel Al tema original Creo que es la armonía ¿Sí? La armonía está muy parecida Y tocándola con acordes completos Creo que Suma mucho ¿Eh? Si quieren Pueden ustedes Agregarle su toque ¿Sí? Ir jugando Con El acorde completo Y algunas notas Agregadas en ese acorde Por ejemplo Ponerle a hacer Este sol Puedes un arpegio Ahí como para Meter un arreglo más Es lo único Que te pido Al menos sol Pónganle Ahí en el La 7 Sus 4 Yo puedo mandar esto Pero bueno Eso depende de cada uno Yo acá les dejé la armonía Y bueno Así como lo expliqué Ya suena Suena bastante bien ¿Sí? En el siguiente video Vamos a ver como modula Fa mayor Y bueno La segunda parte Y dale alegría Alegría A mi corazón Es lo No 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 Bueno Gente Espero que Les haya servido Y bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego No